¡Aplicaciones para espiar a tu pareja! Foto, UNSP LASH Los celos es algo que segura estoy hemos sentido todos alguna vez en la vida y esto es normal o natural en el ser humano siempre y cuando estos no sean posesivos o mal infundados. Hasta donde se sabe estos últimos tipos de celos han llevado a varios a perseguir y hasta matar a sus parejas en un momento de ira, para que tengas precaución hoy te hablaremos de las 5 aplicaciones que con mayor frecuencia usa un celoso para seguir cada uno de sus pasos sin que su pareja siquiera lo note. 5. Buscar a mis amigos y tu media naranja tiene un iPhone. Te contamos que el equipo viene con una aplicación para espiar incluida. Se trata de buscar a mis amigos, que permite que una persona autorice a otra para conocer su ubicación, ya sea por unas horas o para siempre. Lo que hacen es configurar la app mientras su pareja está en la ducha y comparten su ubicación con ellos mismos mediante el uso de tu ID de Apple. Después la esconden dentro de una carpeta. Así siguen en tiempo real donde está la persona sin que ella lo sepa. 4. Find MyPhone para Android existe administrador de dispositivos, un servicio para localizar teléfonos, siempre y cuando tengan activada la opción. 5. Basta con activarla y tener la clave de su pareja en Google. Pueden rastrear con bastante exactitud donde estás, ya sea desde su computadora o mediante una aplicación especial para Android. La ubicación se te muestra en tiempo real en Google Maps. Además de esta existe una aplicación adicional para iOS y Android dedicada a espiar el móvil de tu pareja. Se llama Espiu, es paga y, entre otras cosas, te permite leer sus mensajes, registro de llamadas, páginas, te visita y mucho más. Sus creadores afirman que es posible saber qué hacen con Viver, WhatsApp, InMessage e incluso ver las fotos y vídeos que toman. Eso sí, tanta información no es gratuita y se requiere pagar una suscripción que parte en los 19 dólares con 99 centavos mensuales, por lo que vale la pena solo en caso de estar seguro que sean engañados y tengan pruebas, puedes probarla gratis por 48 horas. Suena ideal, pero para instalarla en el móvil de su víctima, requieren acceso ruto, que en el caso del iPhone, tenga el jailbreak instalado. En todo caso en el sitio hay una explicación paso a paso. 2. Cappell Tracker Resta es una app para tomar un voto de confianza entre ambos miembros de la pareja. Cappell Tracker, para Android, es una aplicación que permite que ambos se puedan ubicar en cualquier momento del día, sin trampas ni nada escondido. Asimismo, tendrán acceso a los primeros 30 caracteres de cada SMS que envíe, son más en la versión paga, registro de llamadas, con quien y cuánto tiempo chateó por Facebook. Su funcionamiento es tan veloz que es imposible borrar las huellas. Gratuita, es compatible con Android 2,2 y versiones superiores, si quieren funciones extra, tienen que pagar 2 dólares con 99 centavos. Si no eres cuidadosa en tu interacción en redes sociales, solo basta con revisar sus estados, fotos y las ubicaciones donde le han etiquetado, ello sin necesidad de aplicaciones espías o romper su confianza. Basta con estar atento a las cuentas en redes sociales, si una persona anda en algo raro, las redes sociales siempre la delatan, aplicaciones espía como espiar a mi pareja como descubrir a un infiel celos como ver sus mensajes tiene una amante. ¡Gracias! ¡Gracias!